¡Hola compad! ¿Cómo andamos? Aquí andamos al 100 compad. Bueno, un saludo. Primero que nada quiero mandar un saludo para mi compadro de Guatajuato, que queda para allá, para el sur. Yendo para Oaxaca, para allá. Bueno, quiero mandar otro saludo para mi compita, para el Papi Chulo, Juan Cervantes. El día de su cumpleaños no le pudimos tocar su mañanita. Pero aquí estamos, mi chiquito, mi tarrazo, mi compadro. Mi compadro ahorita, acá es mi compadro. Mientras, acá, es la segunda voz acá. Saludos. Saludos aquí. Papi Fuerte, Papi Chulo. Papi Fuerte. Papi Fuerte. Al... 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 Aquí está pues al cien, aquí es número, canal 12331.com. Por favor. Bueno, y dice... Papi Fuerte. Papi Fuerte. Papi Fuerte. Altra, Amiga. Papi Fuerte. Papi Fuerte. por mientras.com, ya tenemos nuestra página con los chingones, búsquenos ahí por mientras, si nos quieran tratar, debajo de los palomeros, eh, no le puedes, 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 papi chulo.